Bienvenidos una vez más escándalo En esta ocasión más Rain Marginal Por alguna razón casi no digo el nombre bien Genial En cualquier caso Como antes hice Rain Voy a ir otra vez otra vez abajo Y voy a hacer Lada Y luego voy a hacer Harry World O algo así por el estilo Rain World o algo así por el estilo Vamos a empezar con Lada Para ver que pasa Ayudame Dijo eso Incluso si no lo había dicho Sus ojos dijeron Hasta ahora Alguien que sirvió como Una sacerdotisa Quien arriesgó su vida Entera para hacer un Sacrificio de la expiación Está hablando de la hermana Que el día que murió supongo Cree en Dios Sin tener dudas Sacrificándose Una persona Cuya sonrisa sin fin Nunca se rompió Lloró por primera vez Por primera vez Lloró a Dios Por salvación Pero Mi hermana murió Al final Su vida terminó Sin que yo pudiera oír su voz Ok Ok estamos otra vez Y mi propia vida También Se tiñó De color Gris Al parecer No existen cosas Como dioses Eso es cierto Bueno Ok estamos siguiendo con Rin Supongo que para saber Como fue que llegó a este lugar Y todo Jure en mi corazón No hay dioses Incluso si existía uno Juro nunca aceptar tales cosas como dioses Jure supongo Juro nunca aceptar tales cosas como dioses Si había algo que se llamaban Dios Y llegara Y llegara a aplicar castigo Sobre mí Entonces Que me castiguen Tanto como les plazca Todo el castigo conseguido Junto con Con este injusto destino Remordimientos De mi hermana Mis remordimientos Algún día Voy a convertirlos En una maldición Ok Capítulo 2 Mistress of Rainy World La señorita del mundo de lluvia Me desperté de repente El sonido de la lluvia cayendo Y la sensación del agua golpeando mi cara Me despertaban ¿Dónde estoy? La primera cosa que pude oír Fue el sonido de la lluvia cayendo A continuación Lo que saltó a mis ojos Era blanco por todas partes Todo lo que podía ver Todo lo que podía ver Era blanco Puro y losas Gracias a la lluvia No podía ver con claridad Incluso a corta distancia Ok Esto fue Esto fue después de que ella quedó tendida en la nieve Eh No sé si murió en ese instante Y fue transportada aquí Y fue transportada aquí Pero el punto es que llegó acá Pero delante de ella Pero delante de ella Las montañas Todo lo que podía ver Todo lo que podía ver más allá de la lluvia Era el débil horizonte blanco No tengo ni idea No tengo ni idea Al principio había pensado que era un sueño Pero no prevía de esa manera Para un sueño La escena delante de mis ojos La sensación de la lluvia sobre mi piel Era demasiado intenso Entonces ¿Era esto el otro mundo? ¿Uno después de la muerte? Fue bastante diferente a lo que había pensado Pero más importante Si este es el más allá Lo extraño Es que no vi a mi hermana 33 años No había pasado Ha 30 años no habían pasado Por lo que todavía No debería haberme convertido En espíritu ancestral Espera No solo mi hermana falta Sino también todos los demás No había ninguna señal de movimiento Realmente no lo entiendo Pero Trataré de caminar alrededor Empecé a caminar lentamente No importa lo mucho que pensaba en ello No parecía como si fuera Para llegar una respuesta Y quedarse quieto No había nada Ser empapada por la lluvia No me hizo sentir frío Pero Tener que Creer constantemente Caer constantemente Era agotador Y después de un tiempo No sé muy bien cuánto De largo Continué caminando Pero Pero todo Sigue siendo lo mismo Y aquí no cambiaba el escenario No importa donde caminaba Las losas continuaban Aquí no había nada que pareciera edificios Y por supuesto No había signo de personas Ni signo de algo que se mueve Entonces Me di cuenta de algo ¿Por qué no tengo hambre? Antes de venir aquí No había comida Nada en tres días Y me moría de hambre Hasta el punto que estaba a punto De morir de hambre y frío Y sin embargo En este momento No siento ningún hambre Y mi cuerpo se siente débil ¿Qué era este lugar? La misma pregunta se repetía en mi mente Por lo menos Yo no pensaba que era El mundo real Lo más parecido que podía imaginar Era el más allá Pero se sentía diferente de eso también O esto es O esto es Podía ser realmente De pronto tuve una idea Y si esto era ¿Qué pasa si me había Si me habían traído a este lugar Con el fin de completar El pago de la deuda? Por supuesto Si tú preguntas ¿Quién es el responsable? Probablemente sería Dios o lo que sea Además de que no podía pensar En otra razón Ya veo Si lo pienso de manera Se explica muchas cosas Si lo pienso de esa manera Se explica muchas cosas Como una sacerdotisa De un templo Que tenía que pagar una deuda A un Dios Además de eso Yo continuaba haciéndolo Si ese Dios o lo que sea Contaba con eso Entonces algo como eso No sería una sorpresa Que ocurra Diciendo Diciendo Que había sido Denegado El reembolso Y quería que Pagara la deuda Correctamente Y si yo no Y si yo no puedo vivir En el mundo real Un lugar diferente Estaría Preparado Si eso fuera el caso Entonces todo se ajusta Sin embargo Sin embargo Al mismo tiempo No por el santuario No por el santuario Ni el sacerdote principal Tampoco Si todo esto es por mi hermana Si hubiera sido realmente un Dios A lo que sea ¿Por qué no la salvaron? Si fuera capaces de hacer tales milagros No hubiera sido difícil No hubiera aceptar cualquiera como un Dios Si esto fuera algo que beneficiara a tal Dios No tenía la intención de participar La rabia dentro de mi Se hizo mas grande Y mas grande Empapada por la lluvia Todo mi dolor En un incomparable Inmenso lugar Con losas Que se extienden Aparentemente sin fin Ante mi Y una cantidad Inagotable de lluvia ¿Cuanto pudo llevar a cabo un milagro como este? ¿Cuanto pudo llevar a cabo un milagro como este? ¿Todavía sigue exigiendo que gente indefensa como nosotras pague la deuda? Cuando ese pensamiento vino a mi mente Me quité el paño envuelto alrededor de la boca Era casi inconsistentemente Había estado tomando cuidado De no hacer un sonido todo este tiempo Pero eso no era necesario nunca mas Miré hacia el cielo Algo probablemente estaba mirando hacia abajo Desde arriba de las nubes de lluvia Había algo de unos 200 años mas Y no me importaba No sobre sacrificios Ni de expiación Para empezar No recuerdo que mi hermana y yo Eh Crea Crearamos Una deuda Tiré la tela de seda Que se había envuelto alrededor de mi boca Entonces Tengo una respiración profunda Esto Ya Ya Bonito arte Grité Palabras Palabras Para él Sin darme cuenta Sin darme cuenta Estaba sin aliento Había sido Un año Desde que usaba Desde que usaba mi voz ¿Quién es Que sea Lo que sea Quieres Quiere ser Para ti Que Yo Te era una tos que incluso yo misma podría decir que se se tiñó de auto burla en un momento como éste mi baja no linda voz se sintió apropiada después no había no había abandonado el área pero no pasó nada una vez más grites del cielo la lluvia sólo continúa cayendo y aún no había respuesta hablé en una gran voz los 333 años de expiación deberían haber sido rotos no se suponía que eran 200 pero eso no importa ahora al menos no debería haber un mayor uso para mí en esencia la razón por la que fui traída hasta aquí y la razón para encerrarme aquí debería haber desaparecido una y otra vez le grite al cielo no hubo respuesta no pasó nada era simplemente silencio y lluvia que cae en mi rostro el pensamiento cayó en mis labios si una respuesta de nadie simplemente respondía a mi propia pregunta entonces esto no tenía nada que ver con la expiación pero qué es este lugar eso es lo que te vamos a tener que ver con la expiación eso es lo que te vamos a tener que ver con la expiación eso es lo que te vamos a tener que ver con la expiación wow quién eres tú eres bastante linda me di la vuelta había una mujer desconocida hey ahora que lo pienso tal vez sea la mujer del ascensor que vi salir del ascensor y envió a nuestro amigo a este mundo parecía una joven mujer y por supuesto no era mi hermana el pelo largo negro y una bonita cara vistiendo un kimono se puso aparentemente feliz en la lluvia ah será que hay diferentes guardianes de este lugar y ella era el antiguo guardián y se fue y dejó a rin y a la otra a rin con eso la mujer comenzó a caminar rápidamente no tenía idea de qué decía y terminó sin decir nada sí no 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 es O sea, ¿dónde está esto? Hmm... El explicamiento de esa parte también es muy largo. Por lo tanto, aquí se va a llorar. Por lo tanto, ¡vámonos! ¿Era de los dioses? Aunque en realidad no lo parece. Mientras pensaba en ello, empecé a seguir a la mujer. Se ve diferente en el pasado. Ella señaló a una estructura hecha de grandes pilares de piedra. Hasta ahora había visto grandes edificios y santuarios de madera, pero esto era diferente de todos ellos. Al menos era algo que nunca había visto antes. Al entrar a la lluvia, la mujer empezó a cepillar la lluvia fuera de su cuerpo. Creo que hubo un error en esto. Sería entrar a la estructura, porque no creo que entrar a la lluvia y luego se saca la lluvia. Eso es lo extraño. Mirando alrededor, solo había unas pocas piedras de jardín esparcidas y nada más. Era bastante amplio, pero era un lugar con solo un techo para evitar la lluvia. Para alguien que estaba escondido en las montañas era un poco extraño para mí decirlo, pero era un lugar bastante solitario. ¿Significaba que no había otro lugar con un techo? Sí, pero no había hablado en voz alta. Ella respondió como si supiera lo que estaba pensando. Supongo. Esta persona podría ser realmente un mensajero de Dios. No sabía cuál era su verdadero propósito, pero era demasiado poco natural pensar que una persona normal... Disculpe por el bostezo. Que una persona normal esté en un lugar como este. Ella dirigió sus palabras a mí. ¿Qué tal? ¿Verdad? 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 ¿Puedo saber la expiación antes? ¿Verdad? Y había pensado que iba a ser enviada de vuelta al mundo real? Así que, esta persona era un mensajero de Dios y, lo más probable, es que ella se dirige a mí teniendo algún tipo de tarea. Pero no. Es verdad. Es algo diferente, Mika. ¿No? Es lo que... No estoy a él, la palabra de Dios, no soy un hombre usual. Ya veo, una humana normal que sabe incluso precisamente lo que estoy pensando con las palabras exactas. Ok, claro. Pero, pero antes, cuando me he pensado, me he pensado... ¡No es malo! No he pensado, no he pensado, he pensado. ¿De qué pensado? ¿De qué pensado? ¿De qué pensado que he pensado que he pensado a un mundo de la misma? Ok, podría ser posible, en especial en un mundo como este, pero aún así, es bastante extraño. En el principio, todos dicen lo que parecen, solo me he pensado. Si esas palabras eran ciertas, entonces ella era una persona normal. Y eso significaría que no tenía nada que ver con los dioses. El santuario que me crió, la expiación y el sacrificio. Entonces, ¿qué era este lugar? Se hizo incluso más confuso. Otra respuesta de lo que ella había vuelto a ver a través de mí. ¿Eso es algo que puede obtener la experiencia? O está realmente ocultando que es un mensajero de Dios. Todavía no podía decirlo. Y otra vez de mí, todas las veces, de acuerdo a ella, parecía que no era el mundo real, y sin embargo, tampoco era el más allá. Básicamente, no era la tierra de los muertos, ni de la eterna juventud. Dijo que si tuviera que adivinar, está entre el mundo real y el más allá. O sea, un lugar como un mundo de fantasmas. Bueno, si me explico como lo que me explico, aquí es el lugar de despedirme. ¿El lugar de despedirme? ¿El lugar de despedirme? Sí. Así que no hay nada de despedirme aquí. No hay nada de despedirme aquí. No hay nada de despedirme. No hay nada de despedirme. ¿Entonces, no hay nada de despedirme? Claro. ¿No hay nada de despedirme aquí? Su respuesta fue breve. Né, né, sí. ¿Algo que me puse? ¿Algo que me puse? No me puse. Voy a responder antes. No sé si no me puse. Dicho esto, ella tomó un pequeño respiro y siguió hablando. ¿Qué objetivo es esto? No sé quién. ¿Quién. ¿Cuándo. 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 El lugar de despedirme? Espero que se descubra cerca del lugar porque eso serían grandes. Plots. O una teoría al menos. ¿No es el Dios? ¿El Dios? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Como cuando luego despierte! Podría estar temblando en las montañas nevadas? Esto no era un sueño! Y esta persona era realmente un mensajero de Dios. Y había venido aquí para... A monestarme sobre el papel del sacrificio. Los pensamientos dispersos se mantenían girando en mi cabeza. Como que me quedé dormida en algún momento Ok Ok, ya va como es, que estaba un poco así como Al siguiente día Al despertar con el sonido de la lluvia lentamente abrí mis ojos Al parecer no había quedado, me había quedado dormida la noche pasada Respondí mientras estaba medio dormida y afrontándome los ojos La joven salió volando delante de mí Yo realmente no entiendo, pero me apresuré a seguirla Afuera la lluvia seguía cayendo Pequeñas gotas formadas en el cielo blanco golpearon mi cuerpo Bajo ese cielo sonidos que se aplicaban vino de la tierra mojada Voy a explicar las cosas Diciendo simplemente eso, la mujer caminó sin prestar atención a la lluvia Incluso para mí no era frío o nada, simplemente me empapó Me empapó Con el tiempo, sus pies finalmente se detuvieron ¿Qué es eso? Parece una tranquilla Al mirar hacia donde ella indicaba Me di cuenta de un agujero en las losas Era lo suficiente grande para que una sola persona pasara a través Y por alguna razón el agujero era completamente negro y no se veía nada en el otro lado Posiblemente tengas razón Es lo más probable, no veo ninguna otra forma de llegar Pero no, vamos a ver qué extraño se ve esto Eso era exacto En ese momento, mientras me congelaba de frío en la montaña cubierta de nieve Estaba temblando en una pequeña cueva Ok, supongo que estaba encima del portal, o no Aún no estoy muy seguro de cómo funcionan estos portales Si alguien los crea o están en lugares en específico O se activan por cierta razón Al parecer cada vez que vienen a este mundo Al parecer cada vez que vienen a este mundo Fue a través de algún tipo de entrada Para la mayoría de la gente es un simple agujero O puerta corredora O puertas del castillo Pero algunas eran puertas de casas Incluso mayas Pero la entrada por la que la persona permanece No, pero la entrada por la que la persona Ok Por la que la persona Hay cosas extrañas Porque esta traducción tiene algunas cosas súper extrañas En la forma en que parafrasean ciertas cosas Pero la entrada por la que la persona pasó Supongo permanece Me pregunto ¿Qué significa eso? No te preocupes No te preocupes Aquí es el principal Ok En la forma en que este desplazamiento Es decir, este desplazamiento Es un desplazamiento ¿Desplazamiento? Por supuesto Para volver a la ciudad Por supuesto Por supuesto Si una vez vuelve Eso fue una sorpresa Entonces ¿Con qué propósito vine aquí? Todavía no sé la razón por la que Pero ciertamente No pensé que Un camino de regreso Estaría preparado de esta manera Sin darme cuenta Miré al cielo Tenía que organizar Los pensamientos dentro de mí Ayer Había roto rápidamente La expiación Al llegar aquí Si se trata De una expiación Era la razón por la que Había sido traído A este lugar Entonces Yo era inútil Sería traída No traído Qué curioso Esta traducción Es sumamente curiosa Porque tiene algunos errores Así O sea No me sacan de la experiencia Pero Son curiosos Y bastante Obvios Y por lo que había Exigido Se devolvería rápidamente Al mundo real En ese momento Había pensado Que había sido Ignorada Ni siquiera pensé Que había sido traída Por una razón No relacionada Pero ahora Me dijeron Que podía volver Al mundo real Entonces Vuelve a la vez 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 De una respuesta Honesta Honesta Sin importar Quién era ella Incluso Si era un mensajero De Dios No importaba Si es que Me preguntan Si yo quisiera Volver al mundo real No había respuesta Que no sea No No Hmm... La mujer habló con claridad, eso fue un poco frustrante pero no había nada de malo en su razonamiento Ella estaba enfatizada además de mí. Entonces, ¿me enviarán de regreso a las profundidades de las montañas, un lugar a donde si me regresan voy a morir de hambre o congelarme? No puedo evitar caer en silencio. Sabiendo que iba a morir tenía la sensación de que no quería volver y también tenía otra preocupación. Tres días. Ok. Dicho eso, la mujer comenzó a volver. Hey, hay algo extraño. Creo que yo no podría, o sea, el otro tipo, creo que Green le dijo que no podía volver si se quedaba los tres días. No podía regresar. En este lugar me dicen que es automáticamente que regreso. Regreso. Qué extraño. Las reglas cambiaron después de un tiempo, supongo. Ah, bueno. Dicho esto, la mujer comenzó a volver. Comenzó a dirigirse al lugar con techo, al igual que antes tenía un paso ligero y fue saltando sobre los charcos en el camino. ¿Quién era esta persona? Tuve ese pensamiento por enésima vez. Este lugar en sí era misterioso, pero la gente que lo habitaba era igual de misteriosa. Aparentemente no era un mensajero de Dios. Dicho esto, ella no podría ser un humano normal. Señorita, eh. Ok, qué extraño. Besos, tipo de cosas, como que hay cosas extrañas. Pero... ¿Pero qué iba a decir? Mmm... No... No podía volver a volver a eso. Jaja. Puse la mano en la cara. Parecía pensar un poco en ello. Ok, que no tienes nombre. Hay que inventarte un nombre. Ahora que lo pienso, ella siempre me estaba llamando sacerdotisa, así que fue va. Es bastante egoísta decir eso. Sí, ¿no? Entonces... ¿Princesa? ¿Princesa? ¿Eh? ¿Irasume es...? ¿Era persona? ¿Era mi persona? Iratsume, no fue Hime, fue Iratsume. Me pregunto si significará esa forma de decir princesa. Pero por lo que parece, parece una corte imperial o algo así por el estilo. Tal vez no es una princesa en el sentido tradicional como princesa de... Princesa de cuentos de hadas, sino como princesa de estado político o cosas así por el estilo. Dicho esto, dio una sonrisa brillante. Se comportaba alegremente, incluso estando empapada de alguna manera me recordaba a mi hermana. ¿Qué? ¿Era una princesa de mi hermana? ¿Era me preocupa? Sí. Pero... No se considera como una persona normal. ¡Cierto! No es una persona normal. Por ejemplo... ¿Es la madre del mundo del cielo? ¿Era madre? ¿Era... ¿Era... ¿Era una princesa de... ¿Era una princesa? Pero... Es una madre de la única que sea una persona. ¿Es la madre del mundo del mundo? Ok. Dicho esto, la mujer que se ha llamado princesa, pero ya entendimos como señora o gobernante. Si es como... Eh... De estado político, ese tipo de princesa. Eh... Que se hacía llamar princesa, hizo una cara un poco solitaria. Me imagino. O sea, completamente solo aquí, que de vez en cuando venga personas. Todavía no entiendo muy bien a esta persona. Pero no puedo imaginar que ella esté interactuando conmigo con mala intención. Y incluso, si se tratara de algo que no era... Que no era humano, tuve la sensación de que no era un agente de Dios o esas cosas. Ok. Ufff... No sé cuánto duraría el otro. Así que... Por el momento va a ser un capítulo pequeño. Porque a decir verdad, eh... Quiero hacer todos los capítulos enteros. Y no quiero que... El otro luego dure una hora y resto dos horas y... No pueda hacer nada más. O sea, en el sentido de que no quiero cortarlo de esa manera tan fea. Quiero hacer los capítulos bien. Así que, por el momento, aprendimos un poco más sobre este mundo. Y... Supongo que... Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden ver mi... Mi Twitch y mi Twitter abajo en la descripción. Bye bye.